Agayú produjo una guerra entre Shangó y Ogún. Shangó no tenía ni un arma. Osaín fue su padrino. En secreto le dio el guiro. Lo tocaba con el dedo. Si se le ponía en la boca, por allí echaba candela y vencía a sus enemigos. Y cuando se oye tronar, se dice que es Shangó el que anda de rumbantela con mujeres en el cielo. Música Muchos de los que todavía conocí yo, pues ya esa gente ya murió, ya no están por aquí, pero dejaron familias. Y dejaron sus... Pues sí, familia que se parece a ellos. Negros, si bien grandotes, chinos, que todavía tienen ese porte o ese tipo de razas que aquí llegaron. Música Ahorita este siglo ya empieza a entrar ciertas gentes de otro tipo de raíces. Pero todavía la mayoría, el 80% somos gente morena. Más de que bailaban, bailaban hasta con botes. Uno tocaba los botes y el otro bailando. Le platico de años eso. El otro tocaba el botecito y uno bailando. Ya cuando se trataba de música, pues ya ni hablar, es mucho más mejor. Sabemos que una de las ocupaciones de nuestros ancestros, antes que la agricultura y la caña de azúcar en estas regiones, pues fue la cría del ganado. Y entonces, bueno, cuando el amo destinaba a un animal para ser sacrificado para el alimento, lo que le daban a nuestros hermanos, a nuestros ancestros, pues eran las vísceras del animal. Y entonces de eso sufren varios guisados, como es el mondongo. Así es que una cena cuitlagüense va acompañada de un buen mondongo. Toda la construcción que ven ahí de adobe es de un cacique que vino a vivir acá, un africano. Ese vino a formar aquí la hacienda. Era trapiche de caña. Y se llamaba Manuel Parra. Y él dejó aquí la tradición y el honor a los carnavales, a la cara de toro, porque es honor a la red, con honor al torito. Y él dejó el campeón. Y yo trombo con la red. ¡Echa mano a tus caiberos! ¡Cató a te raya! ¡Y vete a calar! ¡Que yo no calo! ¡Mamita linda! ¡Que cale el diablo! ¡Pero yo no! ¡Echa mano a tus caiberos! ¡Cató a te raya! ¡Y vete a calar! ¡Me pica la caiba! ¡Me pica el bagre! ¡Que por mi madre vuelvo a calar! ¡Echa mano a tus caiberos! ¡Cató a te raya! ¡Y vete a calar! Aquí todo el tiempo estamos contentos y alegres Aunque la pesca no es muy productiva Pero de vez en cuando Hay veces que falta nada Hay veces que no va a beber Por ahí a veces tenemos y a veces no tenemos nada Pero siempre la gente de aquí es muy alegre, muy hermosa La afrodescendencia o la ascendencia africana Nos ha dado demasiadas cosas, demasiados conocimientos Que actualmente usamos y no sabemos tal vez Que todo el mundo usa Que el remedio, que el tecito Que cualquier cosa, que la comida Fuerte, eso sí Pura gente negra Como Verbo y Gracia Pues es la mezcla, la raza de bronce Y aquí nació, dice, se rumora, yo no sé Que aquí nació el Guapango, que no nació en Tlacotalpa Para trabajar, entonces mi papá tenía como una carencia Era como si estuviera a veces bailando Era tan fácil cortar caña, era tan fácil chapear Tenía hasta como un estilo, era muy elegante para trabajar Chacalapa es el arroyo y lo digo con empeño Por aquí pasó un mijeño diciendo que era su tata un negro chacalapeño Son versos viejos Y de esa historia de Benito Rueda Que Benito Rueda fue un poeta improvisador negro Y aquí que se cree, y se dice, y se cuenta La leyenda que cantó con el diablo En un enfrentamiento De eso decían que él Salía a versar a otro lugar Y hubo un enfrentamiento que tuvo él Con un tal Martiniano Decía El verso que dijo Si pasas por Arellano, cerquita del campamento Recuérdale a Martiniano Avísale a Martiniano Que recuerde los momentos del negro chinamecano Entonces había ya una apropiación De sentirse parte de ser negro Más que afromexicano, como se nombra ahora Era negro Era prieto Negro Prieta Pardo Morena Molatos Lobos Gente de color quebrado Son algunas de las palabras usadas Para referirse a quienes presentan el fenotipo Que delata la herencia africana en sus genes Pero quienes vivimos en el estado de Veracruz Sabemos que la afrodescendencia Más que mirarse Se vive Al comer Al cocinar Al bailar Al tocar y cantar Al caminar Al trabajar Las costumbres de los veracruzanos Son una mezcla de culturas autóctonas Europeas Y por supuesto Africanas Y al mencionar África Hablamos de un vasto territorio De una gran diversidad de pueblos y civilizaciones Que desde el siglo XV Fueron depredadas por la supremacía blanca Principalmente europea La impronta africana en Veracruz Al igual que en toda América Es resultado de un proceso histórico Que abarca cinco siglos En varias olas migratorias ¿Cuáles son las principales? Bueno, obviamente La primera es el comercio negrero La trata de esclavos Que implicó estos 300, 400 mil Personas esclavizadas Ingresando al territorio de la Nueva España El comercio de esclavos Trajo a América la mano de obra Que los europeos necesitaban Para explotar las minas Para pastorear el ganado Transportar las cargas Cultivar los campos Y construir las ciudades coloniales Entre muchísimas otras labores La segunda ola migratoria Se da, pues inicia a partir del siglo XIX Que es el siglo de las independencias El siglo en que se deja de ser colonia Si se empiezan los procesos de independencia Son las que van a provenir De los intercambios ya Más locales Más regionalizados Que tiene que ver San Juan de Puerto Rico Cartagena de Indias La Habana Nueva Orleans Muchos afrocaribeños Llegaron a trabajar En la modernización Del México Prerevolucionario Encontrando a Veracruz Tan parecido A sus lugares de origen Que les fue fácil Integrarse La comida La música Las danzas Las prácticas Religiosas Y espirituales La medicina Tradicional Y diversas costumbres Heredadas De sus ancestros Existían también acá Y esto propició Una cálida hermandad Principalmente Con la Habana Y ya yo Lo que hago Que si pica Una víbora aquí A una persona Yo le he de sacar El veneno De donde lo tenga Hasta salir A donde yo le diga Que salga ¿Y cómo lo saca? Con secreto Ahí se son secretos Bueno pues Como les decía Yo gurro de golpe De espanto De anginas Cadera abierta De empacho Eso es lo que yo Curo Sí Sobado Ya en el siglo XX Con las diásporas mundiales Y la llegada De nuevos afrocaribeños Los intercambios culturales Entre Cuba y Veracruz Se intensifican Dejando un notorio sello En el cine mexicano En las diversiones Y espectáculos nocturnos Y en el ámbito deportivo Sí pude notar Una diferencia Desde niño ¿No? Porque a ver ¿Quiénes eran Los mejores jugadores De pelota? Ahí Mi papá y mi tío ¿No? Mi papá era Era el shortstop Era el mejor Bateador El que corría más Mi tío Oliverio Era el mejor Primera base Era un gran bateador Huía como venado También La figura del negro histórico Ya había sido borrada Por los gobiernos Pre y post revolucionarios En una época De construcción De la identidad nacional Que por una parte Romantizaba La imagen Del indígena Y por otra Suprimía Los derechos De los pueblos originarios Y omitía La presencia De los afrodescendientes Pero es innegable Imborrable Su huella Incluso Los nombres De las localidades Delatan Esa lejana Apropiación Del territorio Por ejemplo Aquí Está la Matamba Que se supone Que es un país africano Ella platicó Con uno de Matamba Original de Matamba De allá de África Pero aquí Juntito Aquí de Jamapa A un ladito Está un Mozambique También es país africano Hay un Mozambó Acá por Cardel También es africano Mocambo De Veracruz Es africano Las huellas Más antiguas De la presencia negra En Veracruz Se manifiestan De formas Tan cotidianas Que la mayoría No podemos Identificarlas Como tales Es la huella De aquellos Que llegaron primero Los que habitaron Los médanos Antes de la construcción Del puerto Iniciando los fandangos Los que se instalaron En el norte Sirviendo en la milicia De la corona española En las compañías De pardos y morenos Viviendo de la pesca Los que fueron llevados Al sur Para lidiar Con los toros En las haciendas ganaderas Los que servían En las casonas De la zona centro Los agricultores De la caña de azúcar Y los que trabajaban En los trapiches Y los que huyeron Para formar rancherías Y palenques En el monte En las construcciones Antiguas La piedra múcara Nos recuerda A los esclavos Que buceaban Para extraer El coral El coral De las aguas De la costa La encontramos En edificios históricos Como San Juan de Ulúa Y también De aquella época Son los orígenes Del legendario Barrio de la Huaca Hoy integrado Plenamente A la zona urbana Cuando la muralla Dividía A las clases sociales Del Veracruz colonial Aquí Se avecindaron Las familias negras Y mulatas En pequeñísimas Casas de madera Que todavía Se conservan En algunas calles Y en la zona norte Del estado Algunos pescadores Siguen utilizando Técnicas de pesca Que llegaron Hace siglos Desde África Las charangas Son unos Estacas Que le llamamos Palos Que se clavan Dentro del agua Para donde está Donde corre la marea Donde hay corriente Para que El camarón Pescado Todo llega ahí Jaiba Y ahí lo atrapa Esa cultura Nos la dejaron Los antepasados Ahora hay otros Hay otras maneras De pescarlo El camarón Aquí lo que era Todo Tamiagua Ahorita pues ya Se va mezclando Las razas Las familias Se va mezclando Pero era más Gente nativa Se puede decir Negro Legítimo Tamiagüense Tamiagüero Es negro Y grandotes Todavía hay uno Que otro de esos En la comida De cada día Está la impronta De una abuela O de un abuelo De África Que supo Hallar aquí Los ingredientes Para reproducir Lo que aprendió De sus ancestros Hay un montón De platillos También como El guatape La machuca El arroz colorado Y en fin De comidas Y conservas La machuca Es un platillo Que se Que se elabora Aquí en Tamiagua O más que nada En algunas casas Lo que se elabora Y esta Va con plátano La presencia De plátano Macho Tanto Verde Como maduro Cocinado En diferentes Formas En platillos Como Curés Como el Mogomogo O conocido En el Caribe Como Fufú O mofongo Los tostones Que son Rodajas De plátano Verde Con doble Cocción Aplastados Y con doble Cocción Y que Sustituyen El pan Que El pan De trigo Era Muy Carente En las zonas Afrodescendientes Entonces Se sustituye Por Por Plátano O La yuca Todo Aquel Platillo Que contiene Vísceras Es Un platillo De origen Africano Las Vísceras Del ganado Mayor Y menor Son Culinaria Afrodescendiente Incluso Los mismos Nombres Mondongo Gandinga Moronga Te alude A una Palabra De origen Africano La moronga También conocida Como Rellena Se elabora A partir De la sangre Fresca De cerdo Y se adereza Con hierbas Principalmente Hierbabuena Y es una Comida Tradicional En casi Todo el Estado De Veracruz Y en la Región Centro-sur La Gandinga Se sirve En las Grandes Celebraciones Familiares O comunitarias Y en su Elaboración Participan Principalmente Los varones Debido a Las grandes Cantidades Que se Requieren Para dar De comer A los Invitados Pues Tenemos Entendido Que se Viene De Africano Que es Origen Africano Entonces Quiero decirles Que la cocina Va Integrada A la Tradición Imaginen Esos Vaqueros Después De Capar 300 O 400 Novillos Después De La Faena De Arrear El Ganado De Tierra Alta Tierra Baja De Tierra Baja Tierra Alta Cuando Un Animal Se Quebraba A la Hora De Arrearlo Tenían Que Aliñarlo Y Esa Carne Se Ahumaba Esa Carne Se Ponía Al Sol Se Secaba Y Se Ahumaba Para Darle Por Ejemplo Un Platillo El Mole Vaquero El Mole Vaquero Que es Un Platillo De Los Pueblos Arrieros Del Sur De Veracruz Ese Platillo Hecho Con Carne De Res Ahumada Se Prepara Con Un Mole De Masa Y La Consistencia De Esa De Esa Receta De Esa Gastronomía Pues Tiene Que Ver Con La Labor Del Campo Para La Hacienda Michapan Para La Pesca Michapan Y Para El Ganado Bravo Y Para El Ganado Bravo La Hacienda De Nopalapan Ay Nomás Nomás La Hacienda De Nopalapan En la zona sur la vaquería fue una de las principales actividades de los primeros esclavos africanos La economía de esta región así como la gastronomía y las prácticas culturales y artísticas están ligadas al trabajo de las haciendas ganaderas Desde mediados del siglo XVII se empiezan a conformar estas haciendas y empleaban a estos vaqueros en Arlea los ganados un ganado cimarrón que vivía por miles en estos llanos Y Estos vaqueros negros y mulatos libres eran requeridos para trabajar no solamente como vaqueros sino para afiliarse como milicianos e ir a cuidar la costa A cambio estaban exentos de pagar tributos no se les pagaba pero tenían el puero de milicias Versos de negros hay muchos Cuando menos en la región y yo tengo registrado muchísimos versos Todas estas hojas que están aquí que son muchas Todas estas hojas son parte de otro tanto de versos que nos hablan de negros Representativo de nuestro estado el son jarocho se conoce en todo el mundo En él confluyen estilos musicales y líricos de varias culturas con un sello predominante de ritmos africanos Muy bien la herencia africana en el son jarocho la podemos encontrar en muchos elementos de nuestra música Y de nuestro cantar en muchos elementos de nuestro zapateado Pero también se puede encontrar en muchos elementos de nuestra ropa de nuestra comida de nuestra fiesta de nuestra tradición Al son jarocho lo sostiene precisamente el aprender a persogar un caballo El aprender a enjaquimar, el aprender a gamarrear un animal El aprender a ordeñar, el aprender a sembrar Todo eso viene implícito en ese contexto que encierra una tarima Y un lenguaje que tiene más de 400 años Que se percuta la leona y se alegre la sabana Que la presencia africana Que la presencia africana sea la flor de esta zona Entonces puedo sentir que hay un canal ahí Que está vivo, que se alimentó de África Y eso fue un motor que echó a andar aquí Vidas, muchas vidas e incluso muchos grupos Esta música no es cualquier música Es una música que genera comunidad Y es una música que hace patria El fandango es una fiesta que hace patria Y esa es su importancia y se tiene que reconocer De ese modo El concepto patria es vago para la mayoría de los mexicanos Tenemos nociones de identidad que la historia oficial nos ha inculcado En un país plurietnico, pluricultural y ahora plurinacional Pero reconociendo que somos un país poscolonial Sabemos que nuestra historia la escribieron los que ganaron las guerras Y ellos fueron perfilando lo que debíamos ser como nación Quienes hicieron la guerra fueron campesinos, indígenas, mulatos, negros, etc Quienes ganaron la guerra fueron los criollos Las élites criollas que luchaban para tener el control político y económico del territorio En el imaginario de la república criolla que se funda al alba de la independencia Ya no existían los negros Ya no había personas afrodescendientes o de origen negro en territorio mexicano Va diluyéndose el discurso En términos de la revolución mexicana hasta, hasta, muy entrados los años 90 Ni siquiera se hablaba de negritud No había, no había negros Salvo las discusiones, digamos, de Aguirre Beltrán Que se concentran en Cuigla Que es cuando él hace un primer análisis antropológico, sistemático De que sí, sí hay presencia de población de origen africano en México Y tienen cientos de años El activismo afromexicano es muy reciente Aunque avanza muy rápido hacia el logro del reconocimiento de los afrodescendientes No solamente el oficial de la constitución política Sino el que se da de facto en los programas gubernamentales El que se otorga en la redacción de los libros de texto El que les devuelve el lugar que ocupan en el origen de la tradición Me he encontrado precisamente esta necesidad de identidad Sí, sobre todo en las comunidades Para las comunidades es nuevo esto de ser afrodescendiente Para ellos muchos son mexicanos O son negros O son prietos O son indios O sea, tienen como que otros conceptos Este concepto de afrodescendiente Incluso de afromexicano Viene muy recientemente El reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos Otorgado en 2019 Es apenas un inicio del pago de la deuda que tiene el Estado mexicano Con la población afrodescendiente En Veracruz hay mucho por hacer La educación oficial sigue teniendo ese espacio vacío Pese a que ya se nos incluyó en la Constitución Pese a que hay recomendaciones por el decenio de los afrodescendientes Promulgado por la ONU Sigue sin cumplirse esta cuestión De que la educación sea intercultural verdaderamente Sigue siendo una simulación He trabajado con niños afrodescendientes y no afrodescendientes Y entonces de repente el niño entiende claramente Ok, entonces por eso soy así Por eso él es más oscuro Por eso ella es más blanca Y los niños lo entienden Y el prejuicio Que normalmente viene de casa Y entonces el niño va Y lo replica en la casa Y lo dice Y fíjate que esto y aquello Y entonces para mí eso es lo más poderoso Por eso tiene que haber esto Esta información Estos documentales Este curso O sea, todo lo que abone en ese sentido Para mí va a ser un país más justo Porque desde ahí entonces No podemos culpar Sí y no Sí y no No podemos culpar O sea, hay un desconocimiento No hay información Recientemente se acaban de reeditar Los libros de texto De Veracruz en particular A mí me emocionó mucho Ver que había un afrodescendiente En la portada Entonces yo abro el libro Bien emocionada Porque había un afrodescendiente En la portada Y lo reviso de pe a pa Y no hay nada No hay absolutamente nada De información que de contexto Sigue siendo una simulación Tenemos que seguir abonando Y aportando en el conocimiento Yo creo que es un tema muy importante Que ahorita es cuando más Necesitamos unir fuerzas Para que este reconocimiento Que ya gracias a Dios se logró Que aparezcamos ante la constitución Ahora nos unamos más Para que seamos sujetos A las políticas públicas En la medida en que haya también Un proceso de empoderamiento De estos sectores de la sociedad O sea, no solamente A mí no me basta el reconocimiento legal Que me digan Oiga, si usted es parte De la nación mexicana Gracias Pero eso no basta Tenemos que solventar problemas Que tienen que ver Con la marginación histórica Siglos y cientos de años De exclusión social y económica Y eso parte de un principio básico El reconocimiento A la igual dignidad que tenemos Indígenas, afromexicanos Mexicanos y cualquier mestizo Y efectivamente Dejen de deportar Y dejen de cancelar A todos los negros Porque negros si hay en México Aquí estoy yo Que soy una negra Afrodescendiente Totalmente mexicana Agua limpia, pura y fresca Agua de todos los mares Agua de yemayá Agua pa' to' lo santo Agua de yemayá Agua de yemayá Agua de yemayá Agua de yemayá